¡Suscríbete! 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 Llegó a tiempo el cruce. ¡Suscríbete! 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 olvidado, abre el número 4 para el equipo junior de Barranquilla, toca para el sector derecho, para Fabián Biafara con la brota, dejando el barón atrás de nuevo para Fabián Ángel con la brota, arranca Ángel con el barón le va mostrando el camino y le dice metete por ahí que te la voy a tirar, y se la tira Biafara, se devuelve un poco otra vez Fabián Ángel la tiene Fabián, puede levantar al no ser que sea meritorio para una tarjeta roja exactamente la gana Ángel quedó expuesto una vez más la banda, Simile Barrios la pide Jesús, la pide Jesús sigue Barrios, que pensó más en su jugada que en el pase, y ahora hay falta en ataque, todavía no se va apoyando a la banda desde Lima, Perú, hoy gana Junior tu papá, la Liga Kidwin Sebastián Pacheco disfrutando un día más del fútbol colombiano viendo a Junior, tu papá, vamos tiburón y en Sebas lo metía en aprietos, el futbolista Santiago Montoya, juega a Telis que recibe perfilado, le ganó limpiamente Fabián un poco más atrás, Willardita este que ejecuta fútbol interno, Ángel conduce, zona media tercio, medio de juego pelota cruzada para quien para Freddy y Néstor siente la presencia de Zuluaga encontró el apoyo ahora de Ángel que lee el movimiento de C3 estaba viendo eran dos mellizos uno lateral izquierdo y el otro derecho y eran Murillo los dos este Jesús David juega perfil opuesto porque es 10 juego con los marcadores centrales 35 minutos ya como pasa el tiempo Ángel pasa que nos deben 6 por lo menos Viafara viene Viafra se viene Farfán le empieza a meter velocidad pivota también Vallejo de mala forma gana Ángel impone categoría pelota por el costado se viene ¡Gracias!